Hola, ¿qué tal todo el mundo? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros el último estudio que han publicado mis compañeros de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, TNI, por sus siglas en inglés, Transport and Environment. Y en este estudio se analiza las necesidades de desarrollo de la infraestructura de puntos de carga en la Unión Europea para los próximos años. Así que, por supuesto, aquí abajo en el campo de descripción del vídeo os dejo un enlace a la noticia en la web de TNI y el enlace al estudio completo para quien quiera indagar, ver detalles, ver las fuentes, ver la metodología utilizada para llegar a todas las cifras que voy a mencionar ahora, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información complementaria aquí abajo en el campo de descripción del vídeo. Y ya está, esta es la intro, así que... ¡Publicidad! ¡Y vamos con ello! Bueno, básicamente aquí lo que hace TNI es analizar la situación actual de la infraestructura de puntos de carga para coches eléctricos en la Unión Europea, partiendo de la base actual, que es que a finales de 2019 teníamos una infraestructura de puntos de carga en toda Europa con 185.000 puntos de carga. Y esos 185.000 puntos de carga te da un ratio de puntos de carga por coche eléctrico de 1 a 7. Es decir, por cada 7 coches eléctricos hay un punto de carga en la actualidad. Como sabréis, el Gran Pacto Verde, como se ha traducido al español, o el Green Deal, el European Green Deal, presentado por la nueva Comisión Europea, contiene una serie de medidas encaminadas hacia obtener una neutralidad carbono total en 2050. Y esto pasa por descarbonizar todos los sectores de la economía, no solo el transporte, sino también la energía, los edificios, la industria y un largo etcétera. Y claro, dentro de esos planes se hacen una serie de previsiones y estudios. Y en cuanto al transporte, en cuanto al sector de la automoción, se ve que para el año 2030 tendremos en las carreteras de Europa entre 33 y 44 millones de coches eléctricos circulando. Sabiendo esto, sabiendo que hasta 44 millones de eléctricos circularán en nuestras carreteras europeas para 2030, tiene, ha hecho este estudio, en el cual llega a la conclusión de que se necesitarán hasta 3, bueno, realmente el estudio dice 2.900.000, pero bueno, hasta 3 millones de puntos de carga en las vías, en la infraestructura, en las vías públicas en la Unión Europea. Y esto, pues, como criterio básico para poder alimentar en electricidad todos estos vehículos eléctricos. Si os dais cuenta, el ratio actual de 1 a 7 disminuye. Y si tenemos 3 millones para 44 vehículos, para 44 millones de vehículos eléctricos, ya estamos superando el 1 a 10, 1 a 12. Así que, se tienen en cuenta, por supuesto, los desarrollos tecnológicos, los diferentes puntos de carga, la carga lenta, la semirápida en corriente continua, la rápida de más de 150 kilovatios. Yo os invito, al que quiera saber todos estos detalles, os invito a ir al enlace que he puesto aquí abajo, porque todo eso está convenientemente explicado y desarrollado. Voy a hacer un breve repaso, entonces, como os decía, ¿no? Empezamos 2.19, 185.000 puntos de carga. Ahora, ¿de dónde viene la situación actual? Viene, pues, principalmente de la directiva sobre combustibles alternativos e infraestructura de la Unión Europea, que es de 2014 y que en 2014 estaba muy bien, se adaptaba a las necesidades existentes en aquel año. Acordaros que en 2014 teníamos poco más que Tesla Model S, Nissan Leaf, BMW i3, Renault Zoe, 3 o 4 más, Kia Soul... No había gran cosa, el número de vehículos era, por supuesto, muy limitado, así que, pues, estupendo. Pero es que ahora, en 2020, esa directiva hay que revisarla. De hecho, una de las propuestas de TNI es que esa directiva debe transformarse en reglamento. Para los que no seáis juristas, abogados, os recuerdo que la directiva simplemente establece un objetivo a alcanzar y son los diferentes estados miembros de la Unión Europea los que tienen que ocuparse de promulgar legislación, de poner legislación en su ordenamiento jurídico para, pues, desarrollar las medidas necesarias para alcanzar el objetivo. Mientras que un reglamento en la Unión Europea tiene muchísima más fuerza porque es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico de los estados miembros. Es como una ley, una ley europea que directamente se aplica tanto en España como Italia como Francia como Alemania, los 28 estados miembros. Y las necesidades actuales de descarbonizar la economía hacen que la infraestructura y los combustibles alternativos ya no deberían ser una directiva, debería ser un reglamento. Un reglamento que, además, armoniza el procedimiento para desarrollar y desplegar la infraestructura necesaria. Voy a ir mirando la chuleta que tengo aquí debajo para no dejarme nada en el tintero, ¿vale? Cuando me veáis a estar así, no es que esté pensando o mirando a, no sé, a mis pies, es que estoy leyendo. Entonces, de los principales puntos a destacar de este estudio de T&E es que se recomienda que en la Unión Europea se establezca en este reglamento el derecho a tener un punto de carga. Un derecho que tendría que verse, en fin, dada una respuesta o ejecutado en menos de tres meses. Tiene que haber un reglamento en la Unión Europea que garantice que un ciudadano en la Unión Europea que quiera un coche eléctrico y quiera un punto de carga pueda pedir, ya sea en su lugar de trabajo o en su lugar de residencia, la instalación de un punto de carga y que esto no tarde más de tres meses. Y yo doy fe de que eso no funciona así. En Francia puede pasar más de un año hasta que por fin puedes instalarte un punto de carga en un parking subterráneo comunitario de un edificio de viviendas. Es una auténtica pesadilla burocrática administrativa. Francia, por supuesto, no es el único país donde existe este problema, así que he ahí una de las principales recomendaciones de T&E al respecto. Derecho al punto de recarga y el punto de recarga tiene que estar instalado en no más de tres meses. Esto es vital para conseguir el despliegue de la infraestructura necesaria. También, por supuesto, hemos analizado en T&E, mis compañeros han hecho un análisis de cuáles son las necesidades tanto técnicas como económicas para conseguirlo. Os detallaré a continuación el tema de las inversiones, que es muy interesante y es de vital importancia. Y a su vez, por supuesto, T&E destaca que esto tiene que hacerse entendiendo la transición hacia la movilidad eléctrica como un sistema en el cual hay menos coches, sobre todo en las grandes ciudades. El modelo de transporte urbano tiene que evolucionar hacia un uso muchísimo menos intensivo del vehículo privado. Ya sabéis, el típico modelo absurdo de coche en propiedad, parado 23 horas al día, la hora que se desplaza es solo con una persona, mayoritariamente, a veces dos, no más, completamente infrautilizado, el coche va casi siempre vacío, va aparcado la mayor parte del tiempo. Eso no es sostenible a largo plazo en nuestras grandes ciudades, porque además hay un continuo proceso de concentración de la población mundial en las grandes ciudades. No eso se sostiene. Así que lo que T&E propone es que hay que cambiar este modelo y apostar muchísimo más por las plataformas compartidas, ya sea un servicio de alquiler por minutos, con car sharing, moto sharing, bicicletas eléctricas, lo que queráis, o transporte público, por supuesto, y también, por supuesto, más uso de bicicleta, etc. Es decir, un sistema de transporte urbano muchísimo más sostenible en todas sus vertientes. Y esto está clarísimamente destacado de nuevo en este informe que ha publicado la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Y otra cosa que destacamos desde T&E, que no hay que olvidar nunca, es que todo esto tiene que hacerse siempre desde un punto de vista de justicia social y equidad. Es decir, se prevé en el estudio que una gran parte de las inversiones que se necesitan, las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura, se hagan en las zonas más desfavorecidas, en aquellos barrios, en aquellas ciudades donde el nivel de renta medio es más bajo, donde hay menos gente con capacidad económica, pues, solvencia económica para poder permitirse de su propio bolsillo una instalación de un punto de carga en tu garaje, de tu casa privada, etc. Esta gente ya lo tiene fácil, ya se puede hacer a día de hoy. Lo que hay que apuntar, sobre todo, de aquí a un futuro, de aquí a 2030, es a desarrollar precisamente la infraestructura necesaria para el despliegue de la movilidad eléctrica en aquellas zonas donde hay más dificultades económicas, donde hay mayor desigualdad. Todo esto contemplado en el estudio, que, de nuevo, os lo digo hasta aquí abajo, lo podéis leer. Y, por supuesto, hay tres cosas más en las que incide T&E, y es que toda esta infraestructura de puntos de carga tiene que poder ser interoperable. Es decir, está muy bien que haya decenas, centenares de diferentes operadores, pero lo que no es normal es que tengas que darte de alta en decenas y centenares de plataformas online para conseguir tu tarjetita, tu chip RFID, tu aplicación en el móvil... Eso no puede ser. La Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto y, con este reglamento, tiene que obligar a la interoperabilidad. Es decir, tú tienes que poder recargar tu coche eléctrico en la infraestructura existente, tal y como lo haces hoy con tu gasolina o diesel en una gasolinera. Llegas a la primera gasolinera que más te convenga, la que más rabia te dé, repostas y pagas. Facilidad de pago, por cierto, nada de tener que andar dándose de alta en tropecientos mil sistemas. Lo que os digo, igual que las gasolineras, llegas con tu dinerito, tarjeta, con el móvil, como quieras, pero llegas y pagas. Facilidad de uso, interoperabilidad, aceptabilidad de diferentes sistemas y plataformas de pago. Eso es a lo que hay que tender. Ese es el futuro. Os voy a hablar ahora de cifras. Esto es lo interesante, ¿no? Hemos dicho que queremos 44 millones de coches eléctricos en 2030 y 3 millones de puntos de carga. Ahora, ¿cuánto cuesta todo eso? Los cálculos que hemos hecho en T&E dicen que la inversión total anual va a ir subiendo progresivamente desde los 600 millones de euros actuales necesarios, año 2020. Se necesitan 600 millones de euros para luego ir escalonadamente subiendo a 1.800 millones necesarios al año en 2025 y para alcanzar finalmente 2.900 millones de euros en el año 2030. Para poner estas cifras en contexto, es conveniente decir que, por ejemplo, esta cifra de 1.800 millones de euros en el año 2025 representa tan solo el 3% del presupuesto que ya se utiliza en la actualidad para las infraestructuras de carreteras. Solo un 3% de lo que ya se usa a día de hoy sería necesario para el desarrollo de esta infraestructura de puntos de carga. Esto conviene recordarlo porque muchas veces cuando se hablan de miles de millones parece que esto es una cifra inalcanzable, que no está ese dinero, que no existe y que no se va a poder hacer. No. Realmente, para los presupuestos que manejan en Europea, para los presupuestos de un Estado, estas cifras no están. Hablo de un 3% del presupuesto anual que se utiliza en infraestructuras de carreteras en Europa. No es gran cosa. El total del periodo, el total de inversiones, por lo tanto, porque aquí os estaba hablando de anuales. Año a año, desde 600 a 1.800 vaso escalonando. Bueno, ¿cuánto supone todo esto para los próximos 10 años? Es decir, de aquí a 2030 va a haber, ¿qué? Haber conseguido 20.000 millones de euros en infraestructura pública para desplegar la red de puntos de carga. A lo que habría que añadir, además, si ya se quiere tener en cuenta todo el dinero necesario para poder cargar todos estos coches eléctricos, hay que tener en cuenta también lo que te va a costar la infraestructura privada. Es decir, aquel que tiene un garaje con una casa individual y monta un punto de carga en su garaje. Aquellos que en su edificio deciden de su bolsillo ponerse su punto de carga en su plaza de garaje. Toda la infraestructura privada supondrá 60.000 millones de euros de aquí a 2030. En total, los 60.000 de la privada, los 20.000 de la pública, hacen falta 80.000 millones de euros en inversiones para el despliegue de la red de puntos de carga que alimente 44 millones de vehículos eléctricos de aquí al año 2030. 80.000 millones de euros. De nuevo, puede parecer una salvajada. No lo es. Os doy las cifras. La Unión Europea ya invierte a día de hoy 100.000 millones de euros cada año. Cuidado, estamos comparando los 80.000 millones que se necesitan de aquí a 2030, 10 años. Con los 100.000 millones anuales que ya invierte a día de hoy la Unión Europea en la infraestructura de transporte. Y en concreto, en carreteras, se invierte 53.000 millones de euros cada año en la Unión Europea en carreteras. Mantenimiento, obras, etcétera, etcétera. 53.000 millones al año en carreteras versus 80.000 en total en 10 años. Es decir, las inversiones necesarias, los 80.000 millones de euros que estoy diciendo en este vídeo y que vienen del informe de T&E, en infraestructura pública y privada para puntos de recarga, solo suponen en el año 2020 un 1% de lo que ya se está gastando. Subirlo a un 3% en el año 2025 y subirlo a un 5% en el año 2030. De nuevo, insisto, parecen cifras enormes, pero son migajas. 1%, 3%, 5%. De hecho, para poder tener un punto de vista también de contraste o de comparación con lo que se invierte en otras cosas, vamos a tomar, por ejemplo, al azar, sin pretender orientar el debate hacia nada, los subsidios a la industria de los hidrocarburos, los subsidios a los combustibles fósiles, carbón, petróleo, diésel, gas... No pretendo dejar caer ninguna indirecta, esto es al azar. Indirecta, toma directa. Subsidios a los combustibles fósiles en la Unión Europea. La cifra, que no me acuerdo. 55.000 millones de euros al año. Bueno, solo en el año 2019, la Unión Europea subvencionó con 55.000 millones de euros la industria de los combustibles fósiles. Con lo de un año y medio, ya hemos pagado todo el desarrollo de toda la infraestructura pública y privada necesaria para los siguientes 10 años para los coches eléctricos. Un pequeño punto de comparación. Así, sin más, en un año y medio de subvenciones y subsidios a la industria de los combustibles fósiles. Ahí lo dejo. En fin, lo más importante de este vídeo al final es que, y en estos incide también la Federación Europea del Transporte y Medio Ambiente, TNI, al final todo esto lo que representa es una enorme oportunidad para la Unión Europea. Por eso insisto tanto en los porcentajes, porque hablas de miles de millones de euros y mucha gente se echa las manos a la cabeza diciendo ¡Uff, no, es posible! ¿De dónde va a salir ese dinero? Son migajas. Simplemente con quitar progresivamente los subsidios a determinadas industrias contaminantes nocivas, tóxicas, solo con eso, sin necesidad de andar recaudando más impuestos, solo con redistribuir mejor los actuales recursos, ya se consigue construir toda la infraestructura necesaria. Así que, como os decíamos, es una oportunidad enorme. Es una oportunidad que puede suponer varios miles de millones de euros de beneficios y negocio y crecimiento y bienestar para todos los ciudadanos de la Unión Europea si se acelera la transición a la movilidad eléctrica, creando la infraestructura necesaria y acelerando los planes de descarbonización de la Unión Europea que están previsos para 2050. Así que, ¡ya está! Esto es lo único que quería transmitir en este vídeo. Existe este plan. La posición de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente es que se necesitan 80.000 millones de euros en inversiones, que eso no es nada. Simplemente con compararlo con lo que se subvenciona en un año a la industria fósil, te das cuenta que es que no es nada y que va a salir beneficiado todo el mundo. Así que, ¡ay, qué da esto! Una nueva oportunidad para la Unión Europea. La transición a la movilidad eléctrica. Me toca aullar, ¿no? ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!